hola amigos bienvenidos a nuestro canal guatemala sin fronteras el día de hoy les tenemos preparado aquí un vídeo más de receta y esta receta se llama este bistec de res ahí está vertilia hola leticia hola y ofelia detrás de cámaras bueno pues aquí ya vemos que verti ya puso la carne al fuego ahí ven ustedes y estamos viendo la carne primero se sofríe y después se le deja caer este la verdura le vamos a echar aparte de que se sofríe sal laurel tomillo ajo tomate cebolla chile dulce y de verdura le vamos a colocar papas así es y leticia y está preparando arroz con una sopa de arroz la verdura para el arroz sí aquí está le vamos a agregar chile dulce zanahoria unas cuantas tiras de jote cebolla y apio cuántas libras de carnes tenemos aquí tenemos dos libras y ahí está la papa y los tomates esto es para el bistec vamos a colocar cebolla estas verduras que ven aquí es para el bistec de res y lo que ven aquí es para la sopa de arroz y lo que lleva más es cebolla le voy a tomar pero queda riquísimo estamos enfriendo la carne en lo que la carne se vamos a cerrar la verdura ¿cuántas libras de papas? una libra aquí viene libra y media libra y media y de tomate una libra sí una libra y de cebolla estas tres cabezas le voy a echar pero son grandes bueno ya se están pelando las verduras bien sabemos de que siempre antes de preparar algo siempre hay que lavarlos sí las verduras ya están todas lavadas todas todas así es la papa, el tomate, la cebolla, los cefotes, el apio, el chile dulce todo ya están realmente lavados están limpios sí mire cómo están pedimos carne no tan seca esta carne trae un poquito de gordita para que le dé el sabor al al recado cuando ya esté preparado la gordita le da sabor y le vamos a echar condimentos como consomel solo le vamos a echar tomillo, laurel ajos para que le dé sabor y sal y sal sal al gusto sal al gusto eh cuánto tiempo más o menos se lleva para preparar el quistec de Reyes Berti? yo digo que dependiendo de la carne si la carne viene suave tal vez una hora si no una hora y media ya saben ahora eh dependiendo de la carne se lleva el tiempo ahí en el plato sí porque a veces a uno le dicen que la carne está bien suave ajá en el momento en el momento no a veces viene bien duro sí es cierto y hay que darle el tiempo verdad que la carne está lista para que ya se le pueda dejar caer lo demás ahí está ahí está ahí está voy a que le va a echar el tomillo, el laurel y vemos que Leti ya está ahí con el arroz vamos a echar un poquito de aceite para que no se pegue es un poquito nada más pero para que no se pegue pero para que no se pegue sí es cierto para que más ajá ¿quién se le echa aceite al arroz? algunos se ocupan manteca 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 o margarina dependiendo del gusto de la persona a quienes se ocupan margarina o manteca pero en esta ocasión nosotras echamos aceite aceite esta capa que ya está lavada la vamos a dejar en agua porque si no si no creen en lo que la carne se está cociendo vamos a dejar en agua así es y después de unos minutos ya vemos como está ya el agua ya se ha conseguido ajá ya la carne ya se está sobriendo para que no se pegue porque ya le eché un poquito de aceite también le voy a dejar caer el agua y ahí se tiene que cocer ¿cómo huele así? sí porque ya le eché tomillo laurel entonces ahí está aparecen buenos ojos de él laurel ahí ya voy a hacer el tomillo el ajo tomillo laurel y el ajo le eché dos dientes de ajo mmm yo creo que ahí está el ajo el ajo el laurel le vamos a dejar aquí herva unos 20 minutos y después le vamos a dejar caer la papa este el tomate la cebolla pero ya rodajeada y con la preparación del arroz ya se está picando la verdura ahí están los ejotes chile dulce zanahoria y apio apio cebolla ah sí, no faltando la cebolla la el ejote es para que le de color color y sabor al arroz no hay personas que le echan ardejas o ejote o el color verde y el apio también por las hojitas ya bien picaditas ya le da este color que le vas a agregar ahorita Berti le voy a echar la papa porque la carne ya está suave y la papa es se coce rápido porque también esto es bien suave es una verdura bien suave no lleva mucho tiempo en el fuego no tal vez unos 15 minutos si hay que calcular que la carne ya esté para poder eh agregarlo la papa ahorita que ya le eche la papa voy a empezar a picar la cebolla a rodajear la cebolla la el tomate y también le voy a echar chile dulce aquí está el chile para rodajear el tomate para que le de color a la carne ¿cuántos de tomate? ¿una libra hay aquí? una libra y le voy a echar las cuatro cabezas de cebolla y le voy a echar las cuatro cabezas de cebolla es que me gusta comer suficiente papa me encanta cuando la papa está bien suavecita por eso le eche bastante papa también se le puede echar zanahoria ¿sí? ¿se le puede? es un zanahoria es un misguil hay personas que lo quieren adornar con suficiente verdura le pueden echar y con la sopa de arroz le vamos a dejar caer la verdura zanahoria chile dulce apio y el jote luego se le va a agregar agua agua un litro de agua aproximadamente por una libra de arroz por una libra de arroz una libra de arroz y sal al gusto ahora solo queda taparlo y esperar a que el a la carne aquí ya está picada también el chile este la cebolla y el tomate se va a dejar caer y esperar a que sea ¿cuantos minutos hay que esperar? se ve que se coza la papa ah bueno se ve que la papa se coza ahí está ahí está ahora les vamos a mostrar como quedó la rica comida de bistec de res así quedó el bistec eso lo preparé yo ahí está la sopa de arroz que preparó Leticia este este plato va a ser para Leticia si quieres suficiente cebolla Leticia si papa también y ahí está el arroz de Leticia miren quedó bastante adornado lleva chile dulce, ejote, zanahoria se ve bastante apetitoso así es así es vamos a degustarlo este es el plato de ofe te he hecho papa ofe? si por favor se ve bastante rico voy a hacer arroz es lo que se prepara acá en Guatemala ricos platillos de red también se puede de cerdo también de hígado si de hígado de hígado a ver que le encanta el arroz si esa le voy a dar la mesa y ahora nos vamos a disponer a probar la rica comida que preparamos para ustedes para que también conozcan de las ricas recetas que se preparan acá en Guatemala bien ahí están las chicas degustando del distec de res a ver Leticia como quedó? riquísimo ofe? excelente ah muy bien son buenas cocineras ay gracias quedó bastante rico si? gracias Leti? está bien el arroz? todo 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 está riquísimo bueno Leticia sabe preparar 6 tipos de arroz lo sabían ustedes? si claro muy bien entonces vamos a dejar ahí ya probamos el bistec de res está bastante delicioso para los que quieren preparar pues no está tan difícil el procedimiento es bastante fácil y ahí vamos a dejar esto entonces chicas esto fue Guatemala sin fronteras la pasión pero lo que quieren hacer para los que queremos